Márquez, Roldán, pase para Bebera, centro atrás, González, ¡Gooooool! 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 ¡Gaté en el pipa, 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 el pipa! ¡Gastón González! ¡Llegó Bebera! ¡Lo que pedíamos en el primer tiempo! ¡Que tenga una subida justificada! ¡Gran acción entre Roldán! ¡El Kuki! ¡Vera, como nueve, derechazo! ¡Latigazo abajo! ¡El palo izquierdo de Debecky! ¡A los 15 minutos! ¡Gastón González! ¡El pipa lo hizo! ¡Unión 2! ¡Al 2 y 1! ¡Gastón González el gol! Y esta fue buenísima realmente de Unión, un golazo por la derecha, se construyó. Gran subida de Vera en esta. Se encontró con Roldán, profunda escalada del 16 de Unión que tenía 2 pases. Fue el primer palo en una de Adiale Fue más atrás esperando el punto del penal Gastón González que le pegó de derecha como venía Un golazo para Orión Cuando no la pasaba bien en el complemento